Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal con un video más. Hoy les traigo un video comiendo unas ricas enchiladas o tostadas, no sé cómo les llaman ustedes. Espero que les guste este video. Antes de comenzar, quiero mandar saludo a tres personas. Primero es Verde Azul, que me mira de Guatemala. No creo que eso sea su nombre, pero sí. Lo vi que lo tiene en YouTube. Segundo, Naomi. Y dice que su sobrina es mi fan. Muchas gracias. Y tercero, a Miguel Torres. Espero que las personas escuchen ese saludo. Hoy vamos a comenzar. Estas tostadas son crujientes. Son tostadas mixias. Vamos a ver por acá por qué. No lo puedo manchar. Acá. Y no traje ninguna servilletria. No. Me importa. Tiene pollo. Tiene sus verdura. Y es cabello. Las pedí las dos mixias. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Por cierto, está muy delicioso. Es puro pollo. Y el escabeche es picante. Y ya está. Y ya está. Espero que les guste sus sonidos. Si no les gusta pueden ver otro video. Y ya está. 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 Hacer un pedazo de chile. Que está súper picante. Y ya está. Le echaron su quesito. Y salsita de tomatín. Súper deliciosa. No creo que. Coma todo este pedazo. Sí, me la comí. Está deliciosa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, hasta acá llegó este video. Espero que les haya gustado. Y ya está. Y ya está. Nos vemos en un próximo video. Bye.